hola muy buenas bienvenidos al canal de marabajas fortuito 2 hoy estamos con la serie el por 20 ganan 500 mil euros al instante hoy hemos hecho otra vez una inversión de 10 euros chicos feliz domingo vale hoy estamos domingo y por lo menos a ver si nos sale algo de beneficio bueno vamos a ampliar un poco la cámara como siempre me gusta mandar un mensaje a todas esas personas que no te cuesta nada una suscripción y un like porque yo tuve lo mismo que hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscriben de aquí te mando un mensaje suscríbete porque a mí me ayudan mucho vale y tú like venga 19 2 6 3 y 15 venga chicos vamos a ver si tenemos suerte mira otra vez nuestro amigo 8 que tengo que subir 8 que mañana a las 8 vamos vamos con alegría chicos vamos 7 nada seguimos 10 tampoco 9 tampoco 9 tampoco seguimos el 12 tampoco el 5 que tampoco 10 tampoco 10 tampoco 10 tampoco 10 tampoco 10 tampoco el 13 tampoco porque estamos en 3 seguimos el 20 tampoco y la última casilla es el número 1 que tampoco que tampoco repasamos repasamos pero creo que no es nada 19 2 6 3 15 nada vamos a por el siguiente chicos el último venga no vamos a rascar este ahora rascamos este y este venga el número 7 bueno lo rascamos por si la mosca también el 13 también el 9 está bien el 4 también ahora rascamos y la fila está bien el 12 y el 17 vale tenemos el 15 y el 6 nada aquí nada aquí tampoco nada el 1 que está un poco el 18 tampoco el número 6 sí chicos tenemos premio el 6 menos mal porque ya pensaba yo que no iba a salir premio a salir mirámos este el número 3 vale este no tiene nada y ya a ver lo que hay aquí tenemos la de aquí 5 euros 5 en el número 6 el número 6 5 euros 5 bueno por lo menos no perdemos todo perdemos no más que la mitad del premio igual como en el anterior vídeo y ya por lo menos tenemos aunque sea 5 euros de ganancia espero que te haya gustado el vídeo suscríbete al canal deja un super like si quieres dejar un comentario siempre contesto a los mensajes y nos vemos en el próximo vídeo un feliz domingo hasta luego